En 2016, el Colegio Profesional creó el Premio de Investigación en Trabajo Social Jane Addams, en homenaje a esta pionera norteamericana del trabajo social, influyente reformadora social y premio Nobel de la Paz de 1931. El Colegio con este premio tiene un doble objetivo, poner en valor la investigación y promover la práctica investigadora en trabajo social. Y en esta segunda edición se entrega el diploma al primer premio recaído en Doña Ana Cristina Romea Martínez y Doña María del Mar del Rincón Ruiz con el trabajo Evolución de la Implantación del SAD en Aragón. Y se entrega el acceso otorgado a Doña Seila Alfaro Chivite y Doña Eva Garcés Truyenque con el trabajo La Entrevista con Niñas en Trabajo Social. Entregan estos diplomas la vocal de salud del Colegio Doña Marisa San Juan y Don Antonio Eito, Vicedecano de Trabajo Social. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues tuve la fortuna que le toca hablar ahora. La gente del Colegio me hace por la invitación a venir y a entregar el premio. Bueno, me tocaba un poco así de sorpresa. No, esta mañana cuando llevaba a mis hijos al colegio me decía el premio. Le digo, hasta por la tarde o tarde o noche que no volveré. Y digo, ¿dónde vas? Y digo, pues tengo que ir a casa deslocando unas cosas. Me dice, y para que puedo ir yo. Digo, bueno, que vamos a ir. Digo, hay que dar un premio y tal. Y yo, ¿dónde vas? Quédatelo tú. Digo, premio. Digo, ha salido a sopar del capítulo, ¿no? Pero bueno, era más allá. Me comentaba la vida hace 15 meses con el que hice aquí algunas palabras. Digo, rápidamente, porque, a lo mejor, alguna homenaje a la audiencia de hablar más, ¿no? Y digo, unas palabras rápidas, ¿no? Y digo, bueno, pues comentaba alguna cosa de la investigación, tal, lo de que hablamos. Ya ves que, bueno, se encuentra que hacía ya tres años, ¿no? De este premio, pero no sé cómo pasa el tiempo. Desde cuando se habló, de comentar y tal. O sea, ahí, muy bien, ¿no? Y me agradezco la policía por el apoyo, ¿no? Es que hablante de investigación y el trabajo social, pues, es, no sé, como decir, como hablar de la familia, de aquí tiene más a papá o mamá. Ya que el trabajo social, como profesión, yo creo que no, si algo se distingue, es porque sus características fundamentales son la investigación. Ya desde el manipulismo, incluso, ya hay tablas generales de nombre al propio premio especial. Pues fueron gente que lo que intentaron fue ver que hacía algo más que una voluntad. Estuve creyendo, es claro, sistematizar, investigar, hacer cosas, pues, bueno, es algo que, desde el primer momento, hubo esa relación ya con meriturismo, incluso con guinadas, directamente por la universidad. O sea, que es que es hablar de la propia distancia del trabajo social. De hecho, hoy en día hay incluso investigadores que dicen que la fundadora de la escuela de Chicago, y esa escuela sobreviviente tan potente, fue la propia guinada. Lo que pasa es que las circunstancias de la época, la creatividad y la misoginia, pues, hicieron que, bueno, que los que se han realizado fueron los investigadores. Por acabar, de verdad, o sea, es decir, ¿por qué es importante la investigación del trabajo social? Yo creo que hay un par de cosas que sí, yo creo que aquí todos lo sabemos, ¿no? Porque este acto es para convencidos y convencidas, ¿vale? Porque yo creo que aquí, pues, es lo que vamos a decir, pero sobre todo es muy importante, no hay el tema, y veo aquí a buenas amigas con las que también colaboramos, compañeras de la vecindad, compañeros profesores con la propia Mar, como Ana, etcétera, y tal, ¿no? Pues el tema es, yo creo que es muy importante cuestiones como darnos a conocer, ¿vale? Y lo bien que se hace el trabajo social. Y, sobre todo, que se hace desde muchos sitios. Quiero decir, por aquí está también Alfredo, que se acordará que hace unos años hicimos un práctico de investigación. con la Universidad, desde Casca, y quiero decir, también, pues, de hacer cosas para lo que es Zaragoza, para tener más o menos, ¿no? Que funcionó muy bien, lo cual agradecemos también el apoyo que desde la Comunicación en aquel momento. En segundo lugar, es fundamental el tema, sobre todo, de que lo volvemos a más confianza de la presidenta, además de este reconocimiento profesional y general, un reconocimiento como expertas y expertos. Esto es algo muy importante. ¿Quién puede incorporar más con las políticas sociales que los trabajos sociales? ¿Quién puede incorporar otros? Pero claro, si nosotros no conseguimos este reconocimiento de expertos, pues, a partir de de un correspondio más complicado. ¿Vale? Entonces, yo creo que es poco lo que es que tenemos ahí. Y el último que quiero decir es que, simplemente, investigación se está haciendo todos los días desde la Comunicación. Otra cosa será publicar lo que hay que hacer. Pero innovar, estar cerca de la gente, ver las políticas aquí de calle, ver las necesidades de la gente, que son las que investigar. ¿No? Entonces, el tema es que lo que hay que hacer es, ojalá nos ayudemos a publicar más, que haya cicatriz como el del colegio, que lo tenemos que hacer es que la presidencia, que nos ganan unos años más, y que se continúe investigando y que sucedan las personas que reciben a valores como éste, como los más grandes. Bueno, pues, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis padres, a Jorge, que siempre me han apoyado mucho en estos años de investigación. Dar las gracias también a la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, por haberme dado la oportunidad de formarme en investigación y, en especial, a algunos de sus docentes, como Omar del Rincón, Carlos Gómez Baillo o Ángel Saz, que hoy también nos acompaña. Quiero agradecer también a muchas instituciones del ámbito social, del trabajo social, que siempre han abierto sus puertas para que podamos investigar y recoger datos, como, por ejemplo, no sé, Hermanamiento León-Nicaragua-Zaragoza, Cruz Rojas o Racismo y, bueno, tantas y tantas que nos han abierto sus puertas tan amablemente siempre. Y, por supuesto, al Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón por organizar iniciativas como esta, que seguro que contribuyen a visibilizar la investigación en nuestro ámbito. Gracias. Yo voy a ser breve. Quiero agradecer al Colegio el premio que estoy recibiendo y digo que estoy emocionada, entre otras cosas, porque me he encontrado, sin esperarlo, con uno de los primeros alumnos. Yo creo que fue el primer alumno varón que yo tuve hace muchos años cuando empezaba mi carrera docente y, además, en la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social. Agradezco al Colegio también que haya tomado esta iniciativa de dar el premio a Ian Adams. La reivindico como socióloga, fundadora de la Escuela de Chicago y como persona que apostaba y defendió, quizás también por eso le pasó alguna de las cosas que le pasó, la investigación aplicada frente a la investigación académica en un mundo de varones. Investigación aplicada pegada a la solución de los problemas de la realidad social. Y no puedo por menos que dedicar, dado el tema de nuestra investigación, este premio también y algún compañero hay por aquí, a todos los profesionales que han estado defendiendo desde el espacio de servicios sociales el tema de la dependencia y de la atención a la dependencia en un periodo tan duro como fue el de los graves recortes que puso en crisis y en quiebra el propio sistema. Y a todos los cuidadores que con su esfuerzo y su trabajo han estado manteniendo y siguen manteniendo nuestro sistema de atención a la dependencia. que fue profesora de Sociología. Así que, bueno, que gracias por todo.